Esta declaración es la más top, la que más me ha gustado de Sergio Pérez porque yo soy un iluso, o llamadme como queráis, pero yo me vengo arriba muy, pero que muy rápido, chavales. Bueno, hacemos una recapitulación. Sergio Pérez, su primera temporada con el equipo Red Bull, termina en cuarta posición en el Mundial de Pilotos. Hace un año, o sea, la temporada anterior, en 2022, Sergio Pérez termina la temporada tercero en el Mundial de Pilotos. Un año después, o sea, actual campaña 2023, Sergio Pérez termina segundo en el Mundial de Pilotos. Bueno, pues esto es como las clases de matemáticas cuando íbamos al colegio, ¿no? Continúa la serie. Bueno, pues ¿cómo se irá a continuar la serie? Pues que entonces, el próximo año, 2024, Sergio Pérez, te digo que debería, porque si esto fuese matemática, debería de entonces quedar en primera posición, ¿no? Porque desde el 21 hasta el 23, cuarto, tercero y segundo, ¿no? Respectivamente en el Mundial de Pilotos, así que, oye, el 24 debería de ser primero, ¿no? Si seguimos con esa serie. Lo complicado, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Es que va a tener a Max Verstappen y a toda la gente alrededor de Max Verstappen y la mayoría del equipo Red Bull en su contra. O no en su contra, pero que no le van a brindar todas las oportunidades que sí que le brindan constantemente cada fin de semana al piloto holandés, ¿no? A pesar de esto, que tanto tú como yo y el propio Sergio Pérez lo tienen en cuenta, aún así Checo confía, ¿no? Confía y desea conquistar, vaya, evidentemente, el título de la próxima temporada. De hecho, es que lo dice tal cual, ¿eh? O sea, no se esconde ni mucho menos. Ya ha conseguido el segundo puesto en el Mundial de Pilotos, ya ha conseguido el tercero, ya ha conseguido el cuarto, coño, pues evidentemente lo que me queda es el primer puesto, ¿no? O sea, sé conseguir un Mundial y lo reconoce, literalmente, ¿no? Que ese va a ser su próximo objetivo para el 2024. Es mi principal objetivo, vaya, ser campeón en 2024, porque ya ha terminado segundo. Mi principal interés es hacerlo mejor y soy consciente del reto que supone. Tenemos que aprovechar este invierno para intentar empezar la temporada con buen pie y ser capaces de mantener ese nivel de consistencia durante toda la season. Soy consciente, digamos, de los agujeros, de los bajones que hemos tenido, pues a lo largo del 2023 y creo que hemos aprendido de ellos. Creo que eso es muy bueno y muy importante. Es la mejor manera de mirar hacia adelante. Creo que este año nos ha hecho más fuertes como grupo en mi lado del garaje, como equipo, vaya. Así que ha sido bueno, sinceramente. Bueno, Sergio Pérez, a ver, yo no sé hasta qué punto realmente sabe que es imposible que sea campeón del mundo. No sé hasta qué punto se lo cree o no sé hasta qué punto no se lo quiere creer. Pero a mí me deja una duda, una incertidumbre este tipo de declaraciones. Y es que, no sé por qué, pero me quiero retrotraer hasta el Gran Premio de México de este actual 2023. ¿Visteis lo esquizo? Bueno, no esquizo, lo loquito, hermano. Cómo estaba de ansioso, ¿no? Sergio Pérez de conquistar la victoria en el Gran Premio de su casa porque ya había conseguido un tercer puesto y porque ya había conseguido un segundo puesto que se dejó, pues eso, prácticamente todo para intentar esa pelea por esa victoria, quiero decir, en el Gran Premio de su casa y al final lo pagó caro, ¿no? Pero esa necesidad o esas ganas o ese, hostia, tío, que por mi huevo ser malo voy a conseguir la victoria, eso es lo que a mí me da esperanzas ligeras porque son muy pocas, ¿vale? Pero aunque sean pocas, son esperanzas, ¿no? De que Sergio Pérez el próximo año nos regale un sorpresón, ¿no? Porque, como te digo, no hay que ser tampoco, hermano, un iluso y hacerse ahora loco, ¿no? Hay que tener en cuenta que Sergio está en el equipo Red Bull, que Red Bull no está del todo con Sergio Pérez y, por supuesto, está totalmente con Max Verstappen y que, claro, chavales, si Verstappen ya tiene tres mundiales, pues, ¿cómo no le van a dar el cuarto, el quinto o el sexto si es posible, ¿no? En ningún sitio realmente o en ninguna escudría realmente cambiarían ese enfoque, ¿no? Seguirían dándole todo a Max Verstappen, evidentemente, y Sergio que consiga lo que pueda, ¿no? Pero si Sergio da con la tecla o no con la tecla, simplemente esa hostia encima de la mesa, ¿no? Para que el equipo Red Bull también le escuche y para que el equipo Red Bull le pueda ofrecer, aunque sea un poco más, chavales, porque no hace falta demasiado, bueno, sí, hace falta que tengas a Red Bull de tu lado, evidentemente, para ser campeón del mundo, ¿no? Pero por lo menos para dar una mejor versión el próximo año que te escuchen un poco más, ¿no? Y, como siempre, chavales, lo siento, seré muy pesado, pero tenemos, tengo un muy buen ejemplo y es Mercedes 2016. Hamilton también estaba empezando a ganar mundiales, Hamilton lo ganó en el 2014 y también lo ganó en el 2015, pero, bueno, decidieron en ese invierno del año 15 al año 16, pues entre Nico Rosberg pegando ahí un puño encima de la mesa y demás, que, oye, pues, ¿por qué no, no? Venga, va, vamos a dar como esa especie de medio igualdad, ¿no? Y, ¿qué ocurrió? Que ese año no lo ganó Lewis Hamilton y sí que lo ganó Nico Rosberg. Si ese año Hamilton hubiese conquistado el mundial, ahora mismo hablaríamos de que Lewis Hamilton sería probablemente el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 por pura estadística, por puro número, ¿no? Por número de títulos mundiales, porque ya sabéis que ahora mismo tiene 7 empatado con Michael Schumacher. Si ese año 2016 hubiese ganado ese mundial, pues a lo mejor tendría 8, o a lo mejor Rosberg se hubiese quedado un año más y en el 17, Rosberg se convierte en mundialista, ¿no? En campeón del mundo, quiero decir. La cuestión es que sabemos cómo es el equipo Red Bull, sabemos cómo es Max Verstappen, sabemos cómo trabaja el equipo Red Bull con Max y Max con el equipo Bull, ¿no? Con el equipo Red Bull, quiero decir. Ahora creo que es cuestión del propio Sergio Pérez de saber o de ver, mejor dicho, qué es lo que puede hacer, qué es lo que tiene Sergio Pérez en sus manos, qué es lo que es capaz de hacer, ¿no? Ya no solamente con las manos en el volante, evidentemente, sino también me refiero adentro, ¿no? De puertas para adentro, o sea, sé en la oficina, ¿no? A ver si realmente Sergio Pérez tiene potestad de levantar la mano, de pegar un grito y decir, oye, qué cojones pasa aquí, ¿no? Creo que también yo me lo merezco, porque si también miramos la estadística y la carrera de Sergio Pérez, año que está en Red Bull, año que el equipo Red Bull es mejor, año que Max Verstappen también es mejor, pero también, no nos olvidemos, año que Sergio Pérez también es mejor, porque por estadística, como te digo, en el año 21 quedó cuarto, en el año 22 quedó tercero, este año 2023 quedó segundo, hostia, es que también Sergio tiene argumentos de sobra para que en este invierno se siente a hablar con el equipo Red Bull, tiene, como te digo, esa gran carrera, tiene, como te digo, también la de ayudas que le ha pegado a Max Verstappen, tiene también la capacidad de dar mucha más experiencia al equipo Red Bull, y además también, si Sergio quiere seguir agarrando de los huevos al equipo Red Bull, tiene también un grandísimo argumento este invierno, y es que, oye, sí, sí, muy bien, que Max Verstappen es campeón mundial, pero que eso también Betel lo hizo, lo que no ha hecho nadie antes en el equipo Red Bull, a excepción de yo, es conquistar esa segunda plaza y darte a ti mi escudería, que al final es a la que me debo, evidentemente, pues ese logro, el de terminar primero y segundo en un mundial, claro que no te dan ningún premio por eso, ni muchísimo menos, pero igualmente ese logro ya lo tienes, y lo tienes, sí, a ver, gracias a Max Verstappen, pero siempre en la historia del equipo Red Bull ha faltado la otra mitad de la ecuación, o sea, se, llámalo como quieras, ¿vale? Coequipero, segundo piloto, al piloto que lo humillan, whatever, ¿no? Siempre ha faltado esa figura hasta que ha llegado Sergio Pérez, y año que ha ido pasando se iba acercando hasta, bueno, pues ese objetivo, ¿no? Hasta alcanzarlo, y eso ha sido finalmente en este 2023, cuando Sergio Pérez, después de esta última cita en Vegas, se proclamó matemáticamente subcampeón del mundo, así que otro argumento más para que Sergio, si puede, como te digo, si tiene esa potestad suficiente, se reúna con Horner, se reúna con Marco, se reúna con quien se tenga que reunir, Tete, que dé las cosas claras, que el próximo año no me cambies el puto auto, que el próximo año, chavales, me escuchéis a mí, sé que vais a seguir escuchando a Max Verstappen, pero escucharme a mí también, o ya no solamente eso, lo siento, Bert, lo siento, tío, no es que tenga nada personal contigo, pero Sergio también, si no, puede exigir una mayor calidad de ingeniero de pista, de ingeniero de carrera, y eso también ayuda muchísimo a Sergio Pérez, fijaros lo que ocurrió el sábado en Vegas, fijaros lo que ocurrió el viernes cuando era la clasificación en el Gran Premio de Brasil, liadas estratégicas, liadas por parte del muro, no que Sergio Pérez se choque y se estampe contra el muro, que no, que no, chavales, que son cosas que se pueden mejorar desde el muro hacia adentro, no desde el muro para la pista, si Sergio lo hizo de puta madre, ¿qué se puede seguir mejorando? Las cosas que están desde el muro hacia adentro, hacia la calle de boxes, no, hacia, pues eso sí, la parte interna, no, no la parte deportiva puramente de la pista y fuera, si los autos son los mismos, si la configuración es la misma, pero ¿qué se puede cambiar? ¿qué se puede cambiar? Ok, ok, sigamos entonces desarrollando el monoplaza en la dirección de Max Verstappen, pero, oye, Red Bull, una consulta, ¿por qué no me quitáis a este chaval y al resto de ciervos y me metéis a otros que tengan mucha más experiencia y que tengan también, pues ganas, no ganas de conquistar un mundial? Porque, chaval, también te voy a decir esto, hostia puta tío, es que a Hubert a lo mejor también le falta ese no sé qué, que sí que lo tiene JP, ¿no? Ese hambre, esas ansias de conquistar un mundial, ¿cómo coño no te va a apetecer, siendo ingeniero de pista de Sergio Pérez, ¿cómo no te va a dar rabia que el otro teniendo ese mismo auto consiga ganar un mundial y consiga ganar las victorias y que a ti te la apele? Hostia, a lo mejor Sergio también necesita un ingeniero de pista que sea como mínimo igual de hambriento que su propio piloto, ¿no? Que es lo que pasa con Max Verstappen y con JP, ambos son igual de hambrientos, igual de poderosos, tienen las mismas ganas de quedar siempre primeros. Hostia, Sergio Pérez también quiere quedar primero, pero es que igual es Beard y su grupo de trabajo quien no se esmera tanto, pues eso también se puede tocar, Sergio, eso también se lo puedes comunicar a el equipo Red Bull este próximo, invierno, en diciembre, en enero, en febrero, cositas, siempre se pueden mejorar cositas y eso es lo único que espero. A lo mejor el próximo año Sergio lamentablemente no puede conquistar el mundial y es lo más probable, pero una mejor versión y que poco a poco a lo mejor se quede más cerca de Max Verstappen, pues el invierno que viene volveremos a hablar, ¿no? Volveremos a hablar, pero creo que a día de hoy Sergio tiene más que argumentos de sobra, pues eso, básicamente, para que pueda poner, para que pueda pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, oye, ¿qué cojones pasa aquí? ¿Se va a terminar esto? ¿O si no pasan cositas?